Buenas noches con todas, espero que muy pronto se vaya viniendo a esta transmisión. La vamos a dejar aquí en el grupo para que la puedan escuchar. Bueno, agradezco a cada uno de ustedes que se han unido a este grupo para hacer la lectura de la Biblia en un año. Bueno, sabemos que la Biblia es un libro que ha pasado de generación en generación. Tiene más, digámoslo así, más de 2018 años, porque fue escrita mucho antes de que nazca Jesús. Así como dice en su palabra que la palabra de Dios no pasará, pasarán cielos, cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Y eso es lo que nos ha demostrado durante todos estos años, que la Biblia es un libro que sigue vigente, aunque las personas que son detractores del cristianismo y de la Biblia digan lo contrario. Porque muchas personas dicen que la Biblia es un libro desactualizado, que en la actualidad ese libro no se lo puede aplicar y realmente no es así. Si todos los que nos llamamos cristianos leyéramos a conciencia la Biblia, tengo por seguro de que el mundo sería diferente. Pero muchas veces dejamos de lado esta lectura por concentrarnos en los afanes del día a día, por concentrarnos en las desesperaciones del día a día, en hacer las cosas de nuestro modo sin consultar a Dios cómo lo podríamos hacer. Y una de las formas de hacerlo es a través de la lectura de la Biblia. La Biblia no solamente es un libro con letras, con muchas páginas, con mucha literatura o con mucho verbo, sino que la Biblia es el corazón de Dios, lo que Dios te manda hacer. Por eso, si nos ponemos a analizar o a reflexionar, muchas de las normas morales éticas que están instauradas actualmente en el mundo nacieron de este libro, las leyes nacieron de este libro. Así que es importante que lo aprendamos a leer, es importante que lo leamos, que lo analicemos, que lo reflexionemos y que lo pongamos en práctica. Porque no solamente un libro que usted lo lee, lo cierra y lo deja ahí, es un libro que está vivo porque usted le pide que usted ponga en práctica lo que está leyendo. En esta semana hemos leído algunos capítulos de Génesis, de Salmos y hasta de Proverbios. Muchas me han preguntado por qué le hemos mezclado, y de los evangelios, perdón, Mateo también. ¿Por qué lo le hemos mezclado? Porque muchas veces necesitamos esta mezcla especial de versículos para podernos conectar con la esencia de lo que dice la palabra. Los Salmos en la Biblia fueron escritos por el rey David. El rey David fue un hombre, fue uno de los reyes de Israel. Y fue un hombre que Dios amó y que él amó a Dios. Pero sin embargo fue imperfecto y pecador. Y esos Salmos, si ustedes los han leído hasta el día de hoy, reflejan el sentimiento de ese rey en todas las circunstancias de la vida. Él escribió cada Salmo en cada circunstancia de su vida. Cuando él se sentía contento, cuando él se sentía furioso, cuando él se sentía triste, cuando él se sentía eufórico, cuando él estaba feliz. Y ese Salmo es una comunicación que él tenía con Dios. Esa forma de poder hablar con él y pedirle ayuda, pedirle refugio, pedirle perdón y darle las gracias. Él reconocía que Dios estaba ahí en sus Salmos, que Dios lo mantenía de pie, que Dios lo ayudaba, pero también reconocía el castigo que merecía por sus actos corruptos. Por eso es importante que usted lea el Salmo, porque de esa manera usted abre su corazón para poder conversar con Dios. Los Salmos muchas veces nos tranquilizan, nos ayudan a orar, a que nuestro espíritu se pueda conectar con el Espíritu de Dios y de manera podamos comunicarnos en una línea directa. Por eso se comienza con los Salmos. El Antiguo Testamento, en este caso Génesis, habla de muchas cosas. Entre ellas habla sobre la creación de Dios, de ese Dios que nos ama tanto y que nos creó a su imagen y semejanza y nos dio a la tierra completa para que nosotros la administremos. Pero sin embargo, caímos, pecamos, desobedecimos, porque Dios nos creó con una peculiaridad que tenemos el libre albedrío de poder elegir por qué camino queremos seguir. Dios no nos creó como un robot, donde Él pueda tocar un botón y Él pueda hacer que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Más bien, Él nos creó libres, libres para poder elegirlo siempre a Él. Pero sin embargo, vino el tentador y nos hizo caer en pecado. Y en ese mismo instante es cuando perdimos la comunicación directa que teníamos como creación suya con Él y caímos al mundo y nos perdimos. Y así mismo, en el transcurso de la lectura de todos los versículos, vemos a Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús es la llave para que nosotros volvamos a comunicarnos nuevamente con el Padre. Jesús es la llave, es el inicio y el fin. Jesús es el puente por el cual nosotros podemos llegar al Señor, al Padre. Jesús es Dios hecho hombre para poder ser salvados y liberados. La Biblia nos enseña el amor perfecto de Dios y también la forma de poder obedecerlo de la manera correcta. Tal vez es muy difícil para muchos de ustedes poder leer la Biblia. Tal vez es muy difícil porque hay lenguajes que no se entienden. Por eso es importante que usted busque una Biblia o puede ser la nueva versión internacional donde el lenguaje es mucho más fácil. Pero es importante que usted busque un tiempo especial. Porque Dios nos habla a través de este hermoso libro. Dios nos da esas pautas para poder tomar decisiones correctas. Muchas nos desesperamos en el camino porque no vemos luces. Pero recordemos que la espiritualidad, el verdadero amor, la verdadera forma de creer es a través de la fe. Muchos nos quedamos en yo creo en Dios. Pero la mayoría no le tiene fe. Tiene que comenzar a encontrar esa fe que usted la ha dejado guardada. Cuando usted ha querido hacer sus cosas a su manera, la fe va a quedar siempre a un lado. Hoy le animo a que siga leyendo los versículos. Le animo a que no se deje vencer por los obstáculos de la vida. La palabra dice que habrá aflicción, pero no temas porque yo vencí la aflicción, dice Jesús. En la vida habrá aflicciones, habrá obstáculos, habrá miedos, habrá peligros. Pero sí, Jesús lo pudo hacer cuando vino y fue hombre. Tú, de la mano de Dios, con fe lo vas a poder hacer. Dios siempre te salve, te dará una salida para huir de la tentación y del pecado. Dios te ama porque eres su creación. Él no puede aborrecer a su creación, pero lo que Él sí aborrece es el pecado que llevamos dentro. Y que no lo matamos, sino que lo alimentamos con los odios, con los resentimientos, con las malas compañías, con los malos pensamientos. Necesitamos unirnos más al amor del Señor a través de la lectura de la Biblia y a la oración. En momentos de aflicción y desesperación, es el momento preciso para un tiempo de oración, donde pedimos calma, paz, tranquilidad, un niño propio, Señor. Por favor, hágalo, trátelo. Porque realmente necesitamos esa comunión con el Señor para hacernos fuertes, para que podamos resistir. Estamos en un tiempo durísimo. Realmente estamos llegando a los tiempos donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Donde la gente se está dejando llevar por modas y por los sentimientos corruptos de la carne. Estamos corrompiendo lo que es el verdadero amor, la sexualidad, la familia. Estamos dejando que el enemigo, a pasos agigantados, nos domine. Tenemos que hacer un cambio verdadero en nuestros corazones, en nuestros sentimientos y en nuestras formas de actuar. Recordemos que como mujeres de Dios, como esposas, somos el ejemplo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y ellos que están detrás nuestro, seguirán siempre en nuestros pasos. Tus hijos no siguen tus consejos. Tus hijos siguen tu conducta y tu ejemplo. Por eso es importante que te alimentes del verdadero, de la verdadera luz que es el Señor, de la verdadera luz que es la Biblia. Ábrela. No la tengas como un adorno dentro de tu casa. No la tengas como una ornamenta, solamente para que vean que tú la lees. Léela, reflexiona, analízala y practícala. Pídele al Señor discernimiento para poder entender lo que te está diciendo. O cómo llegar al contexto correcto para tu vida. Pero no la dejes de leer. Eso es sumamente importante. Yo estoy más que segura que el Señor te va a hablar. Te va a hablar de una manera sobrenatural a través de esta lectura. Pero debes dejarte llevar, debes dejar que Dios te hable a través de estos versículos. Para que puedas de esta manera salir de esa oscuridad que hoy estás inmersa. Por esa falta de perdón, por esas males decisiones. Tomemos decisiones, tomemos decisiones correctas y acertadas. Siempre y cuando las compartamos con el Señor. Vamos a tomar un tiempo para orar y pedir por cada una de las peticiones. Por cada una de las peticiones que en este momento puedan estar ustedes poniendo en el video. Vamos a orar por cada una de ellas. Señor, Padre amado, estamos aquí delante tuyo para decirte que te amamos. Para decirte que necesitamos de ti cada vez más. Para decirte que no somos completas si tu amor no nos complementa. Padre amado, necesitamos de ti porque somos imperfectas y pecadoras. Estamos aquí entre ti con un corazón contricto y humillado. Porque queremos ser transformadas. Queremos ser luz y sal para el mundo. Señor Padre amado, ayúdame a levantarme de las mentiras del enemigo. Y ayúdame a afrontar todos estos miedos y estas faltas de perdón que me esclavizan en el resentimiento y el rencor. Ayúdame a alejar de mí todos aquellos pensamientos que no vienen de ti. Pensamientos de tortura, de odio, de venganza, de adulterio o de homosexualidad. Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesús que nos liberes de todo pecado que nos acecha. Que nos liberes de todo pensamiento de suicidio que nos puede estar acechando, Señor. Padre amado, estos pensamientos nos enferman, nos enferman, Señor. Ayúdanos a liberarnos de esto. Padre, eres bueno, eres grande y poderoso. Y reconocemos que tu reino está aquí entre nosotras. Y queremos que te establezcas de manera permanente para que seas tú quien administres mi vida, mis finanzas, mi salud, mi familia, mi matrimonio, Señor Padre amado. Quiero que seas tú el centro de mi matrimonio. El centro de todo, Padre amado, Señor. Perdóname si en algún momento he pecado y si en algún momento te he fallado. Soy imperfecta, Señor, y caigo. Caigo en tentación, pero Padre amado, ayúdame a fortalecer mi espíritu para poder mantenerme fuerte, Padre Señor. Señor, hoy más que nunca necesitamos de tu luz que ilumine el camino en el que estamos inmersas. La oscuridad nos acecha. La oscuridad nos desespera. Pero hoy sabemos que a través de ti y de tu palabra, que la estamos estudiando, nos vas a dar la luz para poder caminar. Señor, te pedimos por cada uno de los matrimonios. Porque sabemos que el enemigo está golpeando fuerte, muy fuerte en el adulterio, en la fornicación, está golpeando muy fuerte en los femicidios que se están dando por este tipo de cosas, Señor. Padre amado, hoy necesitamos erradicar y fortalecer a cada matrimonio en amor verdadero, en conocimiento de tu palabra. Señor, estamos siendo arrebatadas por el enemigo porque tenemos corazones duros que no creen en ti, Padre amado. Por eso en este momento necesitamos que te establezcas en nuestras vidas. Establecete, Señor, con poder y dominio para que seas tú. Que nos liberes de las mentiras del enemigo. Señor, te pedimos por cada matrimonio para que seas tú poniendo tu dedo de luz, para que seas tú poniendo la pequeña semilla de mostaza que alimente la fe, que seas tú poniendo vida en huesos secos, Señor. Padre amado, levántanos. Padre amado, revívenos, restáuranos, resucítanos, Padre. Así como lo hiciste con Lázaro, Señor, resucita mi fe, resucita mi amor, resucita mi perdón, resucita mi dominio propio. Señor, hazlo porque lo necesitamos. Señor, te pedimos por salud para que la enfermedad retroceda en cada cuerpo enfermo. Señor Padre Santo, te pedimos que liberes a cualquiera de las personas que se encuentren orando con nosotros de cualquier enfermedad, ya sea cáncer, ya sea apendicitis, sea problemas de vesícula, de riñones, de corazón. Cualquier enfermedad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, la cancelamos. Cancelamos todo diagnóstico negativo, Padre amado, porque sabemos que cada decepción, cada odio, cada rencor alimente una enfermedad, Señor. Por eso arrancamos de raíz todo aquello que nos enferma, Padre. Ayúdanos, Señor, para que cambie nuestra mentalidad, para que cambie nuestra mentalidad y podamos ver tu amor antes de ver a nuestros esposos, para que podamos verte a ti antes de ver a nuestros esposos, Señor. Queremos que tú seas nuestro primer amor, queremos dejar la idolatría o la necesidad de ser felices a través de alguien o algo cuando solamente la felicidad viene de ti. Ayúdame, Padre amado, Señor, a tener la confianza de saber que tú estás en control de todos y cada uno de los aspectos de mi vida. Que sin ti no soy nada, que si no camino contigo estoy a ciega, Señor, Padre amado. Ayúdame a cambiar mi mentalidad. Quiero dejar de tener esa muleta para poder caminar sola de tu mano, tomada de tu mano. Ayúdame, Señor, a confiar en creer, a escucharte, a creerte que tú estás aquí y que me puedes escuchar y que me puedes ver y que me puedes tocar. Ayúdame a sentirte, a escucharte, a entenderte. Señor, Padre amado, te creemos, te creo desde el más profundo de mi corazón, porque sabemos que tú estás aquí y que tú eres real, que tú eres verdadero, Señor. Padre, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestros pensamientos retrógradas, cambia nuestro dolor, nuestro llanto en danza, Señor. Cambia estos corazones duros, Señor, y restáuralos, Padre amado, Señor. Quiero ser yo, quiero ser yo la punta de lanza para que mi familia sea alcanzada, Señor. Quiero ser yo quien transformes en una mujer sabia que edifica su casa, Señor. Quiero que tú, siendo mi padre y yo siendo tu criatura, Señor, hazme tu imagen y mi semejanza como al farero que moldea el barro, Señor. Quiero ser de nuevo moldeada por ti. Yo sé que es duro y que duele, pero ayúdame, moldéame, reestructúrame, transfórmame, cámbiame, Señor. Ayúdame a ser diferente, a transformarme, a quererme, a amarme, a respetarme. Ayúdame a que los demás me vean como tú me ves y yo poder ver a los demás como tú los ves. Señor, te damos gracias por cada una de las cosas que hemos recibido y te pedimos que esta noche concedas cada petición y que la hagas realidad en la vida de cada una de las amadas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.